Todo el mundo que alguna vez estuvo cerca de ti se va en algún punto de tu vida y si te preguntas por qué te quería hablar es porque me estás usando como un punto objeto que puedes tener como si yo diera besos a quien yo quisiera, yo no quería besarte, yo nunca te dije que quiera besarte Sí, te dije que me gustabas porque me gustabas, pero tus actitudes de una persona tan tóxica a cualquiera, a cualquiera, y gracias, de verdad, si te funcionó tu venganza, es lo que quieras, de verdad, Max, eres yo, de verdad, yo no merezco que digas cosas de mí, yo al contrario, cuando hablo de ti, siempre es positivamente no entiendo por qué gasto mi tiempo al querer hablar contigo o querer buscar una excusa para algo que dijiste